Quizás el sábado que viene lo convencremos. Le dejamos el plano solos a ellos dos, porque la despedida es la conductora. ¿Cómo se despiden los novios en Argentina y en Uruguay? ¿Cómo? En Uruguay se despiden así, y en Argentina así. Muy bien, muy bien. No, pará, pará, pará. Están los fotógrafos en todos los medios. Les voy a decir gracias a la gente de gente que vino, a la gente de caras también, pero nosotros no nos damos besos en público. Pero esto no es público, va a ir a tu casa. La cocina de tu casa. Besos y llamabos, no quiero largos. ¡Qué lindo!